En el año 67, se le metió en la cabeza al que más sabía, la genial idea. Porque él dio un viaje por los países africanos, y entonces, en su alucinante mundo de hechos grandiosos, vio la palma africana, que no tiene nada que ver con la palma real, y vio como en los países africanos se hacía aceite de palma, y entonces, se le ocurrió la genial Quijotada, o sea, las locuras de Don Quijote, de hacer aceite de palmiche. Hizo un estudio con los principales ministros del país, la cantidad de desmochadores que hacían falta, porque había que traerlos de allá de un país africano, que no me acuerdo ahora cuál fue, creo que era la Guinea, no sé. Y prepararon no sé cuántos miles de desmochadores, y se hicieron estudios aéreos por todo el país para contabilizar las palmas con fotografías aéreas. Aquellos palmares que estaban desde siempre en Cuba, desde los días de los indios, porque... El padre de las casas cuenta que los indios cubanos fomentaban el cultivo de palma, porque de ahí sacaban todas las cosas. Con la yagua hacían los bohíos, y... Y hacían las nahuas, que eran la... Los sayos que usaban las mujeres, y los zapatos que eran las cutaras, que usaban los indios en los pies, y así. Y entonces al genio... Al hombre de las ideas geniales... Se le ocurrió... Producir aceite de palma, porque él había sacado de la cuenta... Que si una mata de palmiche tenía cuatro racimos... Iba a dar per cápita... Doce libras y media de... De manteca de palma. Que no tenía nada que ver con la palma africana, que es otro tipo de palma. Y entonces el hombre mandó a comprar... Prensas y máquinas para... Para moler el palmiche... Y hacer el aceite. Es la locura esta de él. Y después de haber invertido un rollo de miles de millones de pesos... Abandonó el proyecto a medio camino... Y hasta el sol de hoy... Los desmochadores se quedaron esperando para desmochar las palmas... Las prensas... Se quedaron... Sin ver una gota de... De aceite para hacer el... El aceite... Refinado... Y así... Un día viajó por... Después que... Atacó Bahía de Cochino con... Que por cierto fue en un tanque a tirarse una foto... Esa icónica foto... Eso fue después que ya... Almeida con el batallón de la policía... Y... Ramiro Valdés y esta gente... Habían ya... Derrotado a... A la expedición de Bahía de Cochino... Y entonces él vio la siena... Y se montó en un helicóptero... Que hay un documental sobre eso... Que se llama... Memorias del subdesarrollo... De Cerrío Corriere... Y sobrevoló toda la sierra... Y está con el periodista diciéndole... Que va a sembrar toda la ciénaga de arroz... Y mientras él está hablando... Que va a sembrar la ciénaga de arroz... Un guajiro le dice... Comandante... Quiero decirle algo... Dice... Bueno chicos dime... Dice... Oiga comandante... Aquí en la ciénaga... No se da nada aquí en la ciénaga... ¿Cómo que no se da nada en la ciénaga? No, no, no... Comandante aquí... En tiempo seca la ciénaga se seca... Y llueve por allá por... Por Hawái Grande... Y como esto es una llanura cárcica, arenosa... Pues el agua baja... E inunda... Los pantanales y los hierbasales de la ciénaga... Por eso es que aquí no se siembra nada... Aquí lo único que hay es pesca de cocodrilo... Y carbón... Aquí no hay más lava... Pero no le hizo caso a Guajiro... Porque como se la sabía toda... Fue a la... Mandó a la República Checa... Y compró 5.000 turbinas... Y le metió... Las 5.000 turbinas a la ciénaga... Y secó el pantanal... Más grande... Del Caribe... Y acabó con el ecosistema más grande que había... No dejó Manjuari... No dejó... La tortuga enana cubana... No dejó lugar... Para el Dajao... Ni para el Mafo... Ni para la... La Viajaquita cubana... Ni la Carpita cubana... Arrasó con todas las especies que habían ahí... Porque desecó la ciénaga... Inclusive hasta el rombífer... Que es el cocodrilo cubano... Lo... Lo llevó al borde de exterminio... Porque se quedaron sin pantalones y sin agua... Tuvieron que recogerlo... De ahí es que nace el criadero de cocodrilos de Guamá... Porque si no imaginas... ¿Quién le iba a decir que no? Y sembró el arroz... Y aquello era una belleza... Y estaba con tanto... Ahí iba a ver los campos de arroz... Oiga comay... Oiga compadre... Y... El arroz hay que quitarle el agua... 15 días antes... De que empiece a parir... Porque si no se pudre... Cuando el arroz estaba parido... Comenzó a llover allá en Hawái Grande... A ciento y pico kilómetros... De la ciénaga... Y una buena mañana... Amaneció la ciénaga de Zapata... Inundada en agua... Se pudrió el arroz... Y no cogió ni un grano de arroz... Y así fue todo en Cuba... Caprichos y más caprichos... Inactitud... Tú sabes lo que es comprar una barredora de nieve... En la República Checa... Y traerla para Cuba... Y dejarla en un lugar olvidado... Si en Cuba no cae nieve... Crearon el plan turquino-manatí... Para traer a los trabajadores... A los soldados... Del ejército juvenil de trabajo... Para llenar... Todas las montañas del oriente cubano... De café y cacao... Sesenta y dos años después de eso... El pueblo cubano sigue tomando... Chícharo con cáscara frijol... Cascarú ese que compran en México... Y hoy el ministro de Economía dijo... Que en Cuba... Se había hecho una encuesta popular... A raíz de la protesta... Del 11 de julio... Ellos no dicen protestas... Se hacen manifestaciones... Porque protesta para ellos es una cosa... Manifestarse para ellos no es lo mismo que protestar... Y entonces dijo que no... Que habían hecho una encuesta... Y el pueblo cubano dijo que no quería capitalismo... Que las recetas neoliberales... En Cuba no iban a echar raíz... Ese es el futuro que el pueblo cubano le espera... Con estos bárbaros... O nos ponemos las pilas... O quitamos esto... O nos movemos duro... Porque si no... Por el camino que vamos... 62 años más de comunismo... Porque con esta gente no hay arreglo... A ellos les conviene tener al pueblo desplumado... Para que cuando venga el ciclón... Tú vayas a verlo a ellos y le digas... Oiga, me puede dar un forro de yagua... Que el ciclón me tumbó... La mitad del bohí... Y no tengo yagua... Y cuando el delegado le da la yagua... Me puede dar el cuje también... Porque no tengo cuje... Y cuando le da la yagua y el cuje... Y me da los alambres, por favor... Y si puede, me da un clavo y un martillo... Porque tampoco tengo ni clavos ni martillos... Y mira a ver si me puede resolver... Un par de palitas de cemento... Porque se me rajó el muro y no tengo nada... Ay, de paso présteme un camión para llevar las cosas a la casa... Porque no tengo ni transporte ni con qué pagarlo... Y si el delegado te los monta... Si te encuentras a uno bueno... Por el camino si hay alguien vendiendo pan con croqueta... También tienes que decirle al delegado... Me puede comprar un pan con croqueta que no he comido nada en todo el día... Eso es lo que han hecho ellos con el pueblo de Cuba... Pelarlo como una gallina... Desplumarlo... Para que el pueblo tenga que refugiarse siempre debajo de ellos... Para que después que... Para después que tú digas... A viva voz... Que tú tienes un bohío forrado... Después del paso de un ciclón... Gracias... A la revolución... ¡Un节�rate! En el fin de tierra... ¡No es un ciclón... Desde el camino... ¡No es un ciclotarse! ¡Nosotros, me sacamos bien! ¡No es un ciclón. ¡No es un ciclón!